Hola que tal, bienvenidos Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a revisar tus ojos, ok? Vamos a revisar que tus ojos estén bien y puedas salir de aquí como si nada Así que vamos a hacer una revisión de ojos, un examen muy rápido para ver que tal Aquí va, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, revisar con los ojos Así que deja ver, mira por arriba, mira por arriba, ok? Muy bien, a ver, déjame ver el cambio de mano, al siguiente ojo, muy bien Ok, ahora te voy a tapar un ojo, aquí así, y vas a ver la luz, mira la luz, mírala Ok, perfecto Y ahora vamos a cambiar de ojo Y quiero que mires la luz, el medio ahí, hasta la luz, mírala, mírala Ok, muy bien Ahora mira para la esquina, para este lado Ok, para tu derecha A ver Y déjame ver, sigue viendo para tu derecha Ok, ahora mira para tu izquierda Ok, muy bien, muy bien, vamos bien, ok Perfecto Parece que en tus ojos puede ver algo aquí A ver Un poquito aquí Voy a agarrar este Que está aquí Y voy a revisar más bien Tu ojo Aquí abajo lo voy a poner Muy bien, a ver De un lado Se ve O sea, un poquito Un poquito de color Rojo A este lado Podemos ver Que No hay ninguna interrupción De nervios A ver Checar bien Del lado que sí Está un poquito mal Y que viene siendo este de aquí Ah, creo que ya vi Ya vi Ya vi que es el problema Vamos a solucionar el problema Usando estas Tijeras A ver Déjame Meto aquí Un poquito A ver Para ver Mejor Y Solamente Aquí abajo Está Al ojo Cambio de posición Y A ver No Es que Así Sí A ver Entonces Agarro las tijeras Y Tenemos que moverle aquí En el ojo Para que puedas Ver bien Porque Eso es lo que nos está Haciendo Haciendo Que tengas El ojo rojo Pero Nada más Hacemos unas Cortaditas Así fácil Cirugiar rápido En este ojo Para que Todo vaya fluyendo Bien Ok Por el momento Creo que Así va a estar A ver Deja Agarro A ver Este Para tirar Es como Aire Tira aire Así que Es para Tira aire Y luego lo vamos a poner Aquí Muy bien Para que se vaya secando Muy bien Ok Aquí abajo Muy bien Ahora hay que hacer un poquito De este lado Para que Ahí está Así que Vamos a hacer una limpia Voy a agarrar este Y Con El hilo Que pueden ver aquí El hilo que tiene aquí Funciona Para poder Quitar así Como la tierra Y todo Que tiene aquí Y en los ojos Así que A ver Vamos a Vamos a Empezar Con este Ojo De acá Así es Ahora hacemos Para arriba Y para abajo Así Para que Quite La tierra Que está De los ojos Y de este lado Seguimos Vamos a proceder De un lado A otro Así que Muy bien A ver Este lado ¿Dónde está más Más complicada La cosa? A ver En este ojo Es donde Tenemos ahí Más Ok Deja agarrar el aire Para quitar Así De este lado Ok Perfecto Ahora voy a agarrar Este Aquí Y voy a meterlo Voy a empujar Hacia adentro De tu ojo Para que Se pueda Alinear bien El ojo Con la piel Ok Para que se pueda alinear bien El ojo Con la piel Así que Lo metemos aquí Dentro del ojo Ok Aguanten Para que Para que Mejore su vista Ok Y ahora de este lado Así que Métenos ahora Este ojo Así es Aguanten Muy bien Muy bien A ver Otra vez Meto este aquí Muy bien Y el aire Para ponerle Aquí abajo Ok Ahora voy a agarrar esta Que esta aquí Para Atornillar bien El ojo Para atornillar bien El ojo Así que Vamos a Meterlo aquí Y lo voy a dar vuelta Nueva Un poquito Un poquito Ahora este ojo Lo ponemos aquí En el Deo loco En el ojo Le damos vuelta A ver Cómo quedaron Tus ojos Pues Creo que levanto Este Así que Déjalo Pongo Otra vez Para Que se ponga Un poquito Mejor Así que Nomás le damos vuelta Aquí Adentro Para el ojo A ver Creo que Ya quedó De nuevo Agarramos Otra vez El aire Para echar Muy bien Vamos a ver Qué tal Este La temperatura De tus ojos Te voy a poner Esto En los ojos Para que Tú Puedas ver Bueno Para yo Voy a ver Cuál es La temperatura Y solamente Ponemos aquí En el ojo Y tenemos Que esperarnos Tres segundos Tres Dos Uno Aunque la temperatura De tus ojos Viene siendo Aproximadamente Catorce 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 Centígrados A este lado Muy bien Catorce También Catorce Centígrados Así que Tus ojos Están A catorce Centígrados Así es Este lado Así es Está bien La temperatura Con los ojos Ok Ahora lo que voy a hacer Es Te voy a revisar Bueno Con el láser Te lo voy a pasar Por los ojos Para Ver Que los ojos Estén Mejorando Ya con este Va a sanar Los ojos Así que Voy a pasar El láser Por tus ojos Una vez Más Ahora sí Otra vez Y otra vez Muy bien Ahora quiero que Cierren los ojos Cierren los Manténlos cerrados Por un rato Esto es para saber Cómo es Que los ojos Van a reaccionar Ante la luz Cuando Quite El láser De tus ojos Manténlos cerrados Yo te digo Cuando los Puedes quitar Por el momento Manténlos Cerrados Ok Tres Dos Uno Y ya los puedes abrir Ok Tus ojos Reaccionaron bien Para ver Finalizar Que todo Este bien Te vamos a hacer Unos últimos Exámenes Para poder Descartar Problemas Y que todo Este bien Así que Sigue Mis dedos El que se mueva Ok Muy bien Ahora dime Cuando salgan De la pantalla Ok Muy bien Muy bien Muy bien Sigue viendo Sigue viendo aquí Mi hombro Ok No lo dejes de ver Ok Muy bien Ahora este hombro Última vez Muy bien Ahora sigue Mi dedo Ok Sigue mi dedo De un lado Luego para el otro Así es Si lo Mantén Tus ojos En mi dedo Parece que Tus ojos Si Se mueven Constantes Y suaves Que es lo bueno Muy bien Muy bien Muy bien Vamos avanzando Así es Ok Una revisión De ojos Para ver Que todo Está bien Muy bien Mira para arriba Otra vez Si Mira Por lo menos Se le que todo robo A este ojo A ver De este ojo Muy bien Ok A ver Sigue la luz Sigue la luz Ok Si Pero Parece que Parece que Tus ojos Siguen a la luz Igual Que cuando Que con mi dedo Que diga Siguen igual Que es lo bueno Así es Perfecto Ok Bueno Ya revisamos Tus ojos Y para última Quiero que me digas Quiero que veas Aquí Ok Puedes verla De completo Así Ok Ahora Puedes ver Estos dos Si Puedes ver Estos tres Si Quiero que Me Dale tres Esta Ok Yo voy a apuntar Y tú me las vas A detrar Ok Ahí va Correcto 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 Puedes ver El verde Puedes ver El rojo Puedes ver Este de aquí De abajo Más o menos No Más o menos Ok Muy bien Podemos ver Estos números De aquí Si Estos de aquí Si Más o menos Ok Parece que Tus ojos Están 20-20 Después de hacerte El examen Y arreglarte Un poco Los ojos Llegamos a la conclusión De que tus ojos Son 20-20 Con todos los exámenes Que acabamos de hacer Así que Gracias por venir Y nos vemos En la próxima Shum 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 Gracias.